¡Nos vamos a Brasil! Mirá, mirá, mirá cómo está. ¡Vámonos! 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 ¡Acá estamos! ¿Cómo están? ¡No, no, buen día! En ese hotel están los jugadores de talleres. Están más concentrados. Mirá, no se asomó ninguno en lo que va del día. En un ratito calculo que van a bajar a almorzar, me imagino. Tienen que hacer la activación, lo que se llama ese movimiento como para encarar y activar el día. Y después esperar el partido al tipo 7 de la tarde, ya van a estar yendo para el Estadio Maracaná. Van a enfrentar este partido a las 21.30 con el Flamengo. Pero los que están acá, firme, firme, firme. Mirá, mirá, mirá. Firme como talón de oso son los hinchas. Los hinchas. Hay algunos que se van a la playa porque aprovechan. ¡Claro! Mirá que están todos los hinchas. Estamos en Barra de Tijuca. ¡Oh, Barra de Tijuca! Estábamos en Copacabana esta mañana. Ahora estamos en Barra de Tijuca, que es una zona un poco más cheta que Copacabana. Más tranca, más cheta, claro, otra cosa, otro auto, otro hotel. ¡Qué bien! Lo cierto es que acá están los... ¿Cómo está todo? ¿Ustedes están en el mismo hotel que está el plan del taller? En el mismo hotel, sí. ¿Y qué onda? ¿Estuvieron con un jugador en la pileta, así? No, nada. Ni se cruzan con nosotros, nada. No, pero no tuvieron esa posibilidad. Acá me dicen que sí, o sí. ¿Ustedes sí? En la viola. Pero saco, en el lobby, ahí, tranquilo. ¿Tranquilo? Sí, 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 no, no. ¿Y hoy ya ni aparecieron? Hoy no los vimos. Y no, antes... Tenemos gente Caixinha, que está con el cuerpo técnico ahí, acomodando para hoy. Hoy sí se los ve en el Maracaná. Están concentrados, hoy sí. Una pregunta, ¿vieron que hay... todos tienen entrada, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Levanten la mano quién tiene entrada? Todos, todos. Porque esta mañana empezaron a llegar muchos colectivos de Córdoba y me dicen, che, pero no tenemos entrada. ¿Pueden...? ¿Pueden...? No, 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 que no las compraron tampoco. Y dijeron supuestamente que hasta dos horas antes la vendían en el Maracaná. Está bien, pero si se vendían todas por internet, ¿no había más? Y algo más le van a dar, ¿no? Siempre está ese aguito más, siempre está ese remanente que queda ahí escondido, ¿no? Sí, sí, aparte la misma gente de la playa, los que venden viajes, tours, te ofrecen la entrada. ¡Ah! Un poco más cara, pero te lo ofrecen. Ahí está. Bueno, a ver, ¿de dónde viniste? De Villa, ayer de Córdoba. ¿Vos? De Córdoba, Intercountry. ¿Vos? Intercountry también. ¿Vos? Córdoba, Alto Alberti. ¿Vos? También, Córdoba, Alto Alberti. ¿Vos? Sí, sí. Todos haciéndole el aguante a la T. ¿Se vuelven cuándo? El domingo. El dom... ¡Ah! El domingo se vuelve. Tranquilo, monstruo. Pero más te lo deía, digamos. Pero si el partido terminó, hay de cine. Tomamos una vacación. Gracias. O sea, te perdés. De acá ya se va para el partido. Vuelve para el partido de la semana que viene. ¿Estás bien? Sí, más o menos. Sí, está bien. Bueno, y usted también el domingo. Tal cual, vinimos todos juntos, así que una semanita aprovechando acá en Río. ¿Pagamos a feo el clima? Es hermoso. La verdad que increíble. Increíble. Bueno, chicos, a ver, ¿viste que siempre se dice que en Argentina somos 40 millones de directores técnicos? ¿Cómo hay que salir a jugar hoy? Igual que como jugamos el partido local contra los chilenos. ¿Un partido más conservador? ¿Te gusta atacar del minuto cero? No, hay que atacar. Hay que atacar. Vos, como técnico, ¿qué harías hoy? ¿Los primeros cinco minutos? No, diría que salimos a jugar concentrado, aguantando los primeros 15, 20. Vamos viendo cómo va a... Más conservador, el amigo más conservador. Aguantando. ¿Acá? Nada, al frente, vamos al frente. Siempre al frente. Sí. Al frente, sí. Al frente. Hoy ganamos, hoy ganamos. Hay que aprovechar los primeros 20 minutos, son claves, vos. Salir a ganar, hoy ganamos. Siempre, siempre que salir a ganar. ¿Pero qué te gusta? ¿Qué ataque de entrada, que aguante un cacho, que pecule, que juegue contra? Que ataque en el minuto uno. Sí. Lo vamos a ganar. Dale. ¿Vos, amigo? Defender el bloque tranquilo, que... Este es más conservador, este. Defender el bloque. Ponemos el bondi cruzado en el arco. Nada de eso, nada de eso. Como Católica, hay todo quietito y cuando hay que atacar, atacamos. Vamos a ganar uno a cero. Me animo a decir gol del Fertel, el minuto 80, anulo Mufa por cualquier cosa. No me pregunten por qué Fertel, pero hoy se le va a dar la luz. Ahí está, amigo. Seis líneas de cuatro. Sí, por lo menos. Seis líneas de cuatro, agarro el travesaño, uno a cero. Ya está. Ya está, olvídate. Y te volvé con los tres puntos. Olvídate. Está perfecto. Sí, sí, sí. Sí, chicos, muchas gracias. No, gracias a vos, que tenga un buen día. Bueno, y ahora le vamos a regalar a todos. ¿Cómo está el clima allá? Porque acá tenemos ya unos 29, 30 grados, picando el sol ya. La humedad, bueno, ustedes... Sí. Acá, ¿qué temperatura tenemos, Flor? 17, nada más tenemos a ver. Encima está nublado, viento sur, nada que ver. Sí, y el mar está picado acá. Sí, vení, vamos a verlo. Vení, vení, vení. Mirá. Vamos un poquito. Sí, a ver. ¿Qué pasó? Para dar un saludo. Saludos. El saludero, a partir de este momento, ya. Bueno, a la familia y al barriacito ese que lo mira por tel esta noche. Ah, bueno. ¿A quién? Está bien. ¿Alguien más que un saludo? Qué feo. ¿Estamos? Sí. Listo. Bueno. Bueno, vamos a ver si... Vamos hasta la playa, mirá el aborto. Sí, barra de tijuca. Hay mucha gente. Y se ve, mirá, ¿no? Sí. Hay, no, poca gente. Sí, no, men, no tanta hora. Tranquilo. Sí. Pero... Está picadito, por eso se ve mucho surfer. Aprovechando las olas, se ven mucho surfer. A mí me encanta. Claro, 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 que vinieron esta mañana temprano, ayudaron, acompañado de las... Hola, te veo, lagarto, te veo ahí haciendo surf con... Sí, 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 sos de ese estilo. Qué lindo, ¿eh? Hacía, hacía mucho surf ahí en el balneario, en el diquecito, en Tanti. Ah, leal. Y después probaron a hacer ese tipo de cosas porque... Sí, sí, sí. Bueno, esa decías, decía... Pero bueno, mirá. No, lo decías que esta es una playa tranqui, ¿no? Muy tranqui. Nada que ver con la del centro, ¿no? Sí. Panema, Leblon, Copacabana. No, no. Claro, mirá que lindo. Es más tranquila, esta es más tranquila. Es otra cosa. Más tranquila, menos ambas, menos música. Pero linda, por supuesto. Mirá lo que es. Independientemente de lo picada que está la... Sí. Allá los muchachos, hincha de talleres, me imagino. Allá, mirá, están sentados. Me dicen los muchachos, vení, vení, vení. Y yo les digo, vengan ustedes. Me dicen, no, vení vos. Están ahí, no se quieren mover. Claro, ¿sabés qué pasa? Porque al igual que los jugadores están concentrando para esta noche. Claro, claro. Los hinchos están cuidando energía, están cuidando fuerzas para que esta noche estén con toda la euforia para cantar, para alentar a talleres. Todos los que están acá son todos cordobeses. Todos cordobeses, ¿no? Todos los que están acá son todos cordobeses, hincha de la T. Mirá, hola. Se fueron a pasar una semanita. Está bien. Sí, que puede, puede. ¿Todo bien? Sí. Preguntale por si alguno tiene una restricción. Sí, Laberto. Sí. No, pregúntale por la duda. ¿Cómo? Por la duda si están todos legales, digamos, para no mostrar nada raro, digamos. Claro, se pueden salir en cámara. No, no, hay gente que por ahí se levanta y me dice, escucha, va para el otro lado. Y hay otros que no, acá como por ejemplo, los amigos tienen problemas, ellos hace rato que están acá en Río Janeiro esperando el partido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Sí, de 10, un espectáculo. Amigo. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien. Perfecto, amigazo. ¿Todo tranquilo? ¿Cómo andamos? Sí, todo tranquilo. A ver, recién decía, porque ayer nos veía todos ustedes que subían historias y subían todos eufóricos. Qué lindo. Es más tranquilo, es como los jugadores están concentrando para el partido esta noche. Sí, estamos concentrados, con muchas ganas, con mucha confianza, con mucha fe. Sí. Hablan como jugadores de fútbol. Como perfeccional. Estamos nerviosos también, ansiosos y nerviosos también, por supuesto, ¿no? Ansiosos. Sí, sí, ansiosos que lleguen, que lleguen las noches, y bueno, disfrutando. Bueno, pero se disfruta todo, aparte, no se juega todos los días en Maracaná, no se juega todos los días con el Flamengo. Un evento único. Hoy, un partido único para nosotros como hincha de Tateres, puede estar acá, es una experiencia hermosa. Muy bien, sí, hermosa. ¿Esto es lo mismo cuando iban en el Federal A, más o menos, y recorrieron atrás acá? Sí. Y el amor es igual, sí. ¿El amor es lo mismo? Sí. Hoy. La sensación es distinta. Creo que nos la merecemos a esta. De tanto su... La merecemos todos. Esto está bueno, porque todos nos merecemos cosas como esta. Tantas veces que habremos ido a cubrir parte... Bueno, y en este caso, venimos acá. Está bien. Estamos en Maracaná. ¿Vos también estás disfrutando? Por supuesto. Nosotros tenemos un chale que en la plaza. Después tomamos una caipirinha, va a ser mucho mejor. Cierra por toda la... Esta es la... Está muy bien. Nosotros, por lo que no está... Se cierre por todas partes. Vale, vale. Gracias, chicos. Vení, Mariano. Mirá, acá hay más hinchas de Tateres. Acá está la... Está toda la ciudad ahí. ¿Y acá cuánto? Está todo. Dos mil, dos mil. ¿A quién le querés mandar saludos? A la vaca Potenza, porque está Tato Grande acá y no lo vi a él. No. Está la vaca... ¿Está de vacaciones? ¿Lo tenemos de vacaciones? Sí. Ah, está de vacaciones. Ah, está de vacaciones. Listo. Sí, sí. El canto estaba laburando, pero a él no lo vimos. ¿Y viste cómo hay la vaca? Ahora debe estar en alguna p... Porque él hace... Toca así. La galera salta, no creo que esté. No, no, no. Venga, 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 venga. No, no quiero... Las relaciones los dio el partido. Los dio el partido, usted no habla. No habla. Gustavo no habla. Está bien. A mí usted... Ahí se nos está entrecostando, ¿no? Sí. En Córdoba capital. Sí, estamos acá esperando el partido y esperemos que sea para bien. Con un empate me conformo, ¿sabes? Ahí está muy... Ahí a la gente de Córdoba, ahí a mi señora, a mi hijo, a Fernanda. Seguramente me están mirando porque le dije hace rato. ¿Y le vas a llevar algo, me imagino? Sí, ahora a la tarde me voy a shopping. ¿Un garoto que le lleves? Te digo, Fer, me voy a shopping, te compro algo para vos, para Dante, para Delfina y quédense tranquila que le llevo. Bueno, está. Aparte del triunfo también. Es obvio, en casa no hay otro club, no existe otro club, es una obligación. ¿En Córdoba hay otro club? Bueno, bueno. Ah, bueno. No hay discusiones como esa, es un momento de disfrutar. Nosotros, porque nosotros estamos en la playa tomando mate, tomando fernet, hay gente que está en las termas. Ah, bueno. Bueno, es ser hincha de taller. Esto es taller, estar acá, disfrutar, esa es la diferencia, no importa por otro chico, pero la otra gente no lo va a entender. Hay que tener mano. Claro, muchas gracias. Lagi, vamos cerrando, pero quiero cerrar con esta imagen. Vos me decís si puedo, Lagi, no me quiero extender en tu programa. Que bien que anda el 12, ¿estabas viendo? Sí. Ah, bueno, bueno, no. No, 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 avanzá, avanzá, avanzá. Que bien que anda el 12, Lagarto, ¿estabas viendo? Que mostrabas el otro día todos los ratings, toda la gente elige el 12 siempre, imagínate, estamos en todas partes. Mirá qué lindo que está esto, la verdad. Mirá lo bueno que está. Qué lindo. Espectacular. Si quieren, cerramos con esta imagen. Sí. Y este sonido amar. Ahí nos quedamos con el sonido amar. Gracias, Nolo, sacate el pantalón, todo, y está autorizado, me dice Ávalo, acá de Recursos Humanos, que te tires nomás al agua, que no hay drama. Bueno, gracias, un abrazo, un abrazo. Chao, mirá qué lindo. Abrazo grande, la ahí. Chao, hasta luego, mirá qué lindo. Poneme a Caixinha, porque parece ser que hay una formación probable ya de talleres. Me la envía la vaca. Bueno, como ustedes saben, hoy acá está Caixinha, el nuevo técnico. Herrera, Benavides, catalán, este, ¿qué es catalán? Catalán, bueno, sí, no me acuerdo, me suena. Pérez y Díaz, Villagra, Méndez, Esquivel, Fertoli, Martino y Girón. Esta sería, ¿no, Dani, que sería la formación que este hombre, este... Dice que Baloye está en el banco. Que Caixinha ha preparado para esta noche. Esta que es una formación conservadora de talleres u ofensiva. Tranqui, tranqui, digamos. Dice, bueno, el colectivo en el arco. Bueno, muy bien, probable formación para esta noche. Bueno, eh...